Ya saben, en el cuaderno, a este ladito se coloca semana 1, ya, al otro ladito la fecha, 6, 3, 24, ya, de bajo propósito. Te estoy esperando, toma taxi, propósito, ya, resolver problemas, ya, felicítalo, resolver problemas, ya, con puntos, toma taxi, toma taxi, toma taxi. Toma taxi, toma taxi. El título, problemas con conjunto. No insulten al burro, hijito, no insulten al burro. ¿Burro qué culpa tiene? Problemas con conjuntos. Everest, ¿cómo Everest? No, Manu, no. Sí, se dice Manu. ¿Se Manu? ¿Cómo se Manu? Sí, se dice Manu. ¿Cómo se me ha explicado? Ahí te vamos a resolver un poquito, esperte, ahí también se me ha explicado. ¿Qué tan rápido eres, Ticha? ¿Cuál es que riegas a tu alumno de texto atrás? Llorando, ¿no? Me dejo llorando, ¿no? Ya. A ver, lo que se ha explicado es que acá hacemos el conjunto en un cuadradito, ¿se acuerdan? Ahí, ¿ve? Ahí. Y también hemos explicado que aquí van a haber dos conjuntos. Uno que son de él. A ver, acaban de hacer, hijito. ¿Qué conjuntos tenemos? O ya, pues, acá vamos de explicar. No hagan llorar. Ya. El conjunto verde le hemos llamado... Cerecines. El conjunto rojo le hemos llamado... Cerecines. Alguien dijo otra cosa en el salón que se han reído. Ya, ya, ya. Mejor lo respondemos. Papito se va a molestar. A ver. En el medio hay seis. Al medio va cine y teatro. Seis. Ya. Al cine, ¿cuántos son? Quince. Quince, dice, ve. Al cine, quince días. Ok. Ahora le eche el otro. Está soñando en leche. A ver. ¿Cuánto es esta media luna? Porque los dos tienen que sumar. Quince. Quince, ya. Ahora sí. Aquí habíamos hecho algo interesante. Mira. ¿Cuántos días va al teatro? Solo teatro es esta parte de aquí. Este es solo teatro, ¿no? Y ahí colocamos... X. Ya. El secreto es... Que el mes de diciembre, ¿cuántos días tiene? Treinta y uno. Y esto le hemos hecho una ecuacuación. ¿Cómo es hecho? X más nueve más seis igual treinta y uno. Acá le hemos sumado... Quince igual treinta y uno. El quince, ¿cómo lo hemos pasado? Y cuánto ha sido la respuesta. Esa es la respuesta. Muy bien, papito lindo. Pégalo, pégalo, uno de ellos. Ya. Esto es la respuesta. Está dando... Ya. Al grupo de WhatsApp, como siempre mandamos. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Dice... Se sabe que... Muy bien, papito. Ahorita, ahorita lo termino. Ahorita lo termino, papito. Un ratito. No, voy a hacer, pero después lo comparas. Voy a hacer, papá. Voy a demorar. ¡Papá! Ya. A ver. Se encuesta a tienda, hijitos. A cien personas. Ellas vienen a ser el conjunto universal. El total de personas. ¿Ok? Cincuenta y dos prefieren verduras. Aquí está. Cincuenta y dos prefieren verdura. Treinta y seis. Solo fruta. Escúchame. La palabra solo. Eso es media luna. La palabra solo es así. Lo va a dibujar. Media luna. Entonces, este es el conjunto frutas. ¿Y cuántos consumen en esta luna? Treinta y seis. Esto no va a copiar en el cuaderno. No, no, no. Solamente es explicación. ¿Ya? Yo voy a decir que va a copiar en el cuaderno. Ya. Ahora, ¿cuántas personas no prefieren verduras ni frutas? Ellos están aquí afuera. Andan nomás tesorito. ¿No les gusta? Ya. Entonces, la ecuación que ahorita van a copiar también en su cuaderno. No. ¿Cuántas están ahí? No. Ah, no, tesorito. Ya. A ver. ¿Cómo se resuelve? Aquí se suma. Cincuenta y dos más treinta y seis más X. ¿Será igual a qué? A cien. Así es. Resolviendo. Esto se suma. Andan nomás. Vuelve rápido. Sí. No, no hay nada, mamita. Todo el conjunto mismo te pide. Todo esto, ¿eh? Solo. En el medio se pone la palabrita ahí, cuando menciona los dos conjuntos. Pero ahorita, como no menciona, no se le pone. Ya. Ahora. El ochenta y ocho, ¿cómo va a pasar? Restando. Ya. Así. Esto sí es en el boletín. Lo hago grande para que copien bien, ¿ah? Y la respuesta, ¿a quién lo voy a hacer? X va a ser igual a doce. Mi amigo, este. Ya la había encontrado, Lía Montes. Ya había encontrado la respuesta. Sí. Estaba feliz con su respuesta. Muy bien, papito. A todos en su cara pelada ha ganado su compañero. Fabricio. Cuidado, hijito. ¿Verdad? Muy bien. Ya has terminado toda la página. Excelente. Ándame más. Ya. Esto es para lo que... Sí. Ándame más. O no, se ronca. Sí, este es boletín. Este es boletín. El otro es cuaderno. Por eso en ambos estoy haciendo. Ya. Ándame más, tesorito. Te voy a copiar. Entonces, te dije, copiamos a Martín y yo el cuaderno. Como... Es como ronca, se suman todos mamitas, es igual a siempre al universal. Siempre es igual a la mayor cantidad. ¿Es igual? Todo es igual. Siempre es igual. ¿Él salió? Ya te comparamos. Ya después. ¿Puedes? Vamos a trabajar. A ver. Dime, papito. Lo que yo... A ver, vamos a trabajar. Hasta esta página. Pues esta hoja vamos a trabajar. Nada más. Nada más. Dime, papito. Ya. ¿Esto es lo que hemos hecho? Número uno. ¿Están en el cuarto? Claro. Sí. Ahora vamos a hacer esto. ¿Qué página vamos a trabajar? Esta hoja va a trabajar. Un y dos. Esto. Hasta acá vamos a trabajar. Después ya... Después ya... ¿Ya salí? Ah, sí. Claro. Salí. ¿Y pronto? ¿No alcanzan? ¿No? Tranquil. Un juego matemático. Ya. Sí, papito. Ya. En la tarde. Me has hecho recordar. A ver, papito. Ya. Un favor, hijito Lino. Su compañero me ha hecho recordar. Hoy día, a las seis de la tarde, vamos a jugar por su concurso matemático. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Vamos a hacer quizis. No, no es obligatorio. Ya. ¿Ahora qué? Pues diez miércoles. Ya. Con celular me vas a jugar. Con celular. Sí. A las siete. Se dice siete más cariño. ¿Ya? Ya. ¿Ya? 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 Sí, compito. A ver, hijitos Linos. Miren. Aquí dice, de un total de veintiocho, eso se escribe acá. Recuerda que aquí se escribe el total. Dice veintiocho. Se sabe que diez practican solo, ya recuerda que la palabra solo es así, media luna. Solo gole. Por eso aquí está diez, ¿ve? Porque está la media luna. Esa es la palabra solo. Repito. Cuando dice solo, se escribe así en luna. ¿Estamos bien, hijitos? Ya. Ahora, mira lo que dice. Catorce solo básquet. Entonces, igualito. Acá también hay otra luna, que son catorce. Ya. No juegues, papito lindo, precioso. No juegues, papito. Ahí está la luna catorce. ¿Cuántos practican ambos deportes? O sea que esos que dicen ambos deportes, están aquí donde estoy pintando. Eso es ambos deportes. ¿Se entiende? A las dos y quince, papito. Ya. Muy bien, papito. Muy bien. Dime, dime. Concluido, vas a copiar. Ahorita lo concretamos, ¿ya? Ya. A ver. Entonces, voy a hacer primero los que no tienen el boletín, ¿ya? Ahora, atentos. Ya. Después voy a hacer algo. Arroz. Dime, dime. Ahí, 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 ahí. Aquí me va a hacer X más diez más catorce. Ah, no, no. Voy a ir rápido. ¿No fue eso? ¿Las tres son las una? Sí, las tres es la una, papito. Entonces. Ya. Mira, resolviendo con ecuación, sumo diez más catorce. Veinticuatro. El veinticuatro pasa restando. Cuidado, papá. Bota la pepa. Entonces la respuesta es cuatro. Mira que sí sabes. A ver al cine. Ya. Para los que tienen boletín. ¿Cuántos toman solo leche? Mira, solo leche es esta parte que estoy pintando. ¿Cuántos? Veinte. ¿Cuántos toman café y leche? Aquí. Quince. Toman café pero no leche. Aquí lo que estoy pintando. Veinticinco. Esa es la respuesta en el boletín. Ya. A ver. Aquí me dice colocar verdadero o falso. Escúchame. A ver. Un favor, hijito. Ahora sí atiéndeme. Porque esto hay que pensar bonito. Pensá. Pensá. ¿Ya? Mira, mira. Mira, papitos. Ey. Hay dos conjuntos. Primero el conjunto A. Que estoy pintando rojo. No pintes nada. Solamente atiende. No pintes nada. Por favor, atiende nada más. Este es el conjunto A. ¿Está bien? Solamente atiende. No pintes, por favor. Y hay otro conjunto. El conjunto B que está de. Azulito. Azulito. Ya. Ahora. Sí, papito. Ya. Ahora escúchame. El secretito es este. Aquí hay una operación matemática. ¿Qué operación es? Resta. Resta. Es operación matemática. Es resta. Ya. Y cuando tú restas. ¿Aumentas o quitas? Quita. Ya. Quitamos. Entonces escúchame. Aquí el conjunto A le va a quitar a la B. Así. El conjunto A le va a quitar a la B. Ya. Entonces. ¿Qué significa? Este que está de rojo. Este que está de rojito. A ver. Lo voy a dibujar. Un ratito. Atiende, por favor. Este que está de rojito. Atiende, papito. Por favor. Por favor, hijitos. Por favor. Este que está de rojito. ¿Qué va a hacer? Le va a quitar. Entonces. ¿Qué le va a quitar? Escucha. Le va a quitar. A ver, a ver. Ratito. Voy a pintar de otro color. Un favorcito. Atiende, mijito. Lindo. Este. No te limpies con la cortina, hijo. Ya, papito. No hay nada. Ya, ya. A ver, a ver. Entonces, el conjunto A le va a quitar, ¿eh? Y si la quita, ya queda en blanco, porque le está quitando. Entonces, es cierto que después de quitar, queda pintada esta parte. Vamos a volver atrás y a descubrir si es cierto que después de quitar, queda solamente pintada esa parte. Ahí está. Ahora, ¿es cierto o no es cierto? Sí. A ver, piensen, hijito lindo, precioso. Sí. Mira, después de que le ha quitado, debe quedar pintado acá nomás. Sí. ¿Y está pintado? Sí. Oh, sí. Sí. Entonces, eso es verdadero. Ya, esto es verdadero. Porque ya le ha quitado, ya ha quedado pintado esto nomás. ¿Ve? Ese es verdadero. Ahora, profesor, ¿cómo voy a hacer en el cuaderno? ¿No voy a llorar? No, espere, espere. Espere, espere. Espere. En el cuaderno, vas a copiar así. A ver, hijito. E, uno que dice, observa la letra A y escribe es verdadero. Listo, ya está. Así nomás es en el cuaderno. No vas a copiar todo el ejercicio. Tan fácil, tan fácil. Eso es para los que no tienen boletín. Ya. A ver, a ver, boletín, página 2. Gracias, papito. Gracias, papito. Me has corregido. Boletín, página 2. Ahora sí. Vamos al segundo ejercicio. Escúchame. A ver, aquí le voy a hacer un resumen para que te des cuenta. Ya, hijito, bota la pepa. Bota la pepa. Ya. A ver, escúchame, por favor, hijito lindo, para que te des cuenta. Dime, dime. No voy a molestarle. Y cambiarte. Si no aprende nada. Ya. Wow. A ver, a ver, a ver. Ey. Acá hay intersección, hijitos. Y por eso se repite. Mira, ve. Intersección. Aquí al centro. Sí, che. El otro es verdadero. Aquí al centro, eh. Por eso, como los tres se repiten aquí, es verdadero. El otro es falso. Sí, no. Ya. En el cuaderno que está fácil para que copien. Alto. Sí, che. En la vez, verdadero. Sí, sí, papito. Ya. Siento el sonido. Sí, ahorita voy a explicar el casito. Para que me entiendan. Y mi amor, ahí te estoy. Sí, dime, dime. Mi papá. Mira, aquí dice N-. Ya. Ya. Claro, ¿cuál es tú? Ah, ya, ya. No puede haber, mi amor. Tiene que haber un solo día. No pueden haber dos. No pueden haber. No puede, mi amor. Es imposible. Hacemos este caso. Gracias. Ya. Adónde va a ser mi chiquitadina. Ya, ya. No. No. No.